La mayoría de consumidores son más precavidos a la hora de comprar la canasta básica e hicieron recortes a la baja en su presupuesto. Pagan un 7% más por los mismos bienes y servicios respecto a hace un año. Menos por más dinero. Normalmente gasto como 60 mil a la quincena y cada mes hay que ir subiendo un poquito y poquito para dar con lo que compraba uno antes. Los gustos en este momento están un poco retenidos porque en realidad tenemos que pensar en abstenernos un poquito para poder seguir. Si nos damos muchos gustos, si seguimos, nos damos el gusto, a veces nos pasamos. La crisis ruso-ucraniana provocó una escalada de precios en las materias primas, incluido el combustible, que impactó a las estructuras de costo de las empresas alimentarias. Los más afectados fueron los consumidores. Una guerra en Ucrania, siendo eso el centro de mayor producción, abastecimiento de materias primas a nivel internacional, vinieron a golpear muchísimo los costos de producción y la industria hizo un esfuerzo gigantesco por evitar trasladar la mayoría de ese impacto al consumidor final. Y aún así hubo que incrementar los precios y eso resintió mucho el nivel de consumo. El sector de la industria alimentaria apenas creció un 2% debido a las contrariedades de varias crisis externas, según informó Casia. ¿Y qué podrían esperar las familias para el próximo año respecto a los precios de los alimentos? Los empresarios alimentarios exhortan al gobierno solucionar el caos en puertos como Caldera, mejorar la infraestructura vial y ponerle fin a los monopolios como el de Fanal. ¡Gracias!